hola que tal muy buenas tardes días noches madrugadas madrugadas puede ser el día de hoy estamos aquí con nuestro querido amigo cio como vacío sucio frío y las que salgan si se les ocurre una más pues aplicar aplicar y bueno yo me encuentro con mi súper amigo del alma echi cómo estás bien bien me encuentro orgasmeado de que pues ya vamos en el capítulo 4 la gente está respondiendo muy bien en los días pasados también qué hermosa respuesta por parte de las personas en por parte del del podcast sobre gente tóxica muchísimas gracias de verdad sin ustedes no seríamos nada yo quiero revelarles un secreto espero que no les moleste este podcast está pregrabado en algún lugar del pasado estamos desde el futuro les saludamos desde el día en el futuro qué día es hoy hoy es 27 27 así que les estamos hablando no bueno bueno ellos lo van a escuchar si más bien ustedes son los del futuro nosotros somos los del pasado exacto somos fantasmas del pasado qué loco qué loco si no de verdad en actualmente no sabemos qué alcance voy a tener a tener el vídeo de la gente tóxica pero muchas gracias por la respuesta muchas gracias por comentar por escuchar por estar ahí en vivo por mandarnos sus corazoncitos en nuestros momentos de caos ya sé cuando más los necesitábamos cuando más necesitamos amor lo recibimos los amamos criaturas de verdad son son la polla ustedes si son la hostia el día de hoy bueno vamos a hablar de un tema un poquito menos extenso que la que la vez pasada porque si nos mamamos fue una hora un poquito más un minuto una hora un minuto creo que nos dejamos llevar nada más dejamos llevar había mucho que decir sobre ese tema y había gente comentando entonces todo todo fluyó pantarray pantarray luego vamos a hablar de pantarray es un concepto muy bonito si mucha gente debería entender así es exactamente entonces este mis queridos criaturos el día de hoy vamos a hablar de de algo que se llama autosabotaje que es el autosabotaje para ti para mí el autosabotaje es cuando sabes que todo está yendo perfecto pero algo en ti te dice que creo que es demasiado creo que tengo miedo no sabes que sigue pero si es que está yendo perfecto o sea así es que las cosas están yendo perfectas o más bien será que lograste lo que querías y ahora ya no sabes cómo afrontar las responsabilidades que vienen si yo creo que sí es ese pedo de como no tener los huevos los huevos si siento que es como ese pedo de pasa ahora que sigue es como el y ahora que hay una analogía muy padre que habla sobre el autosabotaje que es esas ganas de quererte subir a un columpio de tener así como un chingo de ganas de treparte un columpio y cuando ya estás ahí te da tanto miedo la altura y el movimiento que cortas las cuerdas y te hacen la madre y te hacen la madre y terminas en el suelo peor de como estaba y luego entra el pedo de decir que no es peor darte la madre si te da miedo estar arriba o abajo pero si hubiera llegado más arriba y si me hubiera caído por mismo esas son las cosas que pensamos y precisamente eso el autosabotaje es tener esa decisión de no arriesgarte a ver qué va a pasar y querer parar tú mismo y darte la madre no siento que eso está la otra analogía también que está como intensa este pedo de el peda del acelerador exacto o sea el hecho de que nosotros como personas somos como este automóvil no que se está moviendo estamos para estamos pues como funciona un carro no aceleras 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 si eres tú no el voy a empezar un proyecto nuevo voy a empezar a hacer esto voy a empezar a cambiar a mi vida va a cambiar voy a dejar de ser tóxico pero luego dices wow meto el freno porque no estoy yendo muy rápido y no entonces estamos ahí como de no sé pues a lo mejor quiero esta posición en el trabajo y ya cuando la tienes buscas la manera de que te lo quiten o de estar fuera de eso porque es que yo no puedo con esa responsabilidad y lo más cabrón es que empiezas a justificar no o sea si buscas buscas cualquier justificación cualquier excusa web para para admitir que vales verga no exacto y aparte el mentirte a ti mismo y tratar de engañar a ti mismo para que de verdad crean tu excusa barata de que es que no se podía hubiera demasiado difícil porque dejaste ese trabajo no es que estaba muy complicado es que eran muchas horas sí 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 y si yo he conocido gente incluso creo que a mí me ha pasado alguna vez es el típico cuando te enfermas cuando estás hasta el culo del trabajo que hasta parece que esperas que te caiga una gripa para no ir a trabajar güey sí me enferme bien cabrón güey y a ver cómo consigo una incapacidad que malestares provocan incapacidad o sea incapacidad en el ims pues que bueno por ejemplo en mi caso yo siento que me ha pasado con varios proyectos personales por ponerte un ejemplo rápido cuando he tenido bandas bandas en las que he tocado anteriormente a ti a mí nos ha pasado juntos güey cuántas veces lo intentamos nos hemos autosaboteado incluso ni siquiera sabemos cómo este proyecto sigue en pie güey creo que es lo más constante que he tenido en mi vida sí güey lo más permanente güey y funcional y exitoso funcional y exitoso güey muchas gracias criaturitos sí los queremos criaturitos oficialmente eso es su nombre criaturitos los criaturos del mal sí los criaturos del mal del podcast sí todos los miembros de la esta sí sí hay que ser nuestro primer junta de la esta si vamos a hacer yo creo que algún día vamos a hacer un meet and greet claro güey porque no hay que ser pura banda que ya nos conoce güey una peda una peda la peda meet and greet güey sí güey para después del cierre de temporada hacemos una una peda una fiesta güey con la gente que nos quiere acompañar güey sí hay que empezar a hacer una lista de criaturas que quieren ir a la peda del podcast entonces este vamos a buscar una locacioncita un parecito las personas que nos quieren acompañar son bienvenidas yo creo que lo más probable es que contemos con 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 la visita de las personas que hoy ya tenemos como una lista un paréntesis tengo miedo de decir criaturas güey porque porque no es inclusivo güey vamos a empezar a mamar con eso crees que deba decirles criaturas no 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 criaturas criaturitos criaturos criaturas y criaturas criaturas y criaturas porque saben que los queremos por igual no importa son personas a fin de cuentas son criaturas exacto son criaturas ni niño ni niña sólo criaturas y eso del pedo inclusivo ya algún día hablaremos de eso también hemos planeado hablar de feminismo y feminazismo para estar pendientes volviendo al tema mi querido y estimado sí o qué crees que se deba el aparte el hoy estamos como muy querendones sí estamos como un buen pedo como el hubo hoy adoptamos el hubo sí adoptenlo como su forma de vida el hubo es amor el hubo es vida para la gente que no sepa que de qué vergas estamos hablando hay una carita la ponemos sí vamos a poner la cara de hecho yo creo que va a estar en la portada se iba va a estar en la portada el hubo es esta carita a mí a mí me inspira paz es como un gatito como un gatito dormido relajado y vivir de esa manera como con ese mod de ya no hay pedo exacto es que es una forma de vida estoy hubo porque por ahí alguien me preguntó en el podcast en uno de los podcast pasados que que chingados era hubo y le digo es que hubo es amor exacto vivir hubo hashtag vivir hubo a ver de los temas que estuvo investigando nuestra cueva de milenials si nuestro centro de investigación el podcast con sede en ayotzinapa no 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 es que hay una escuelita al lado en ayotzinapa ajá si no no yo no me metería con esos pedos nada para nada es que ya era mucho amor necesitaba tirar acá ya ese es el hubo no se me acabó el hubo y así comienza el autosabotaje amigo exacto es eso es empezar bien como nos pasó inconscientemente nos estamos autosaboteando y pasamos al agua sí criaturas bueno a ver por aquí tenemos algunos puntos claves que nosotros identificamos como el pedo del autosabotaje y yo creo que además de uno se va a identificar con con alguno de de esos estados estas decisiones a ver comienza querido compañero bueno más que nada este dentro de lo que si regresamos al modo hubo más que nada dentro de lo que estuvimos investigando y dentro de lo que hemos vivido yo siempre he creído que la gente que nos autosaboteamos porque me incluyo te digo me he autosaboteado infinidad de veces y todos los días lo hacíamos güey desde el desde me pude haber levantado temprano y me quedé viendo memes güey procrastinar para los que no saben procrastinar es 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 el creo que el mejor ejemplo de procrastinar es cuando vas a hacer una tarea un trabajo y pones cualquier justificación de ah no mames está tirado mi cuarto primero voy a juntar ah pero primero voy a buscar una lista chingona en spotify ah pero mi cama está extendida güey entonces haces un chingo de cosas menos lo que tienes que hacer postergas la actividad principal y al final ni hiciste la tarea ni recogiste tu cama ni hiciste tu cuarto ni hiciste nada todo por quedarte viendo necojita blog en youtube muy bueno eh link en la descripción link en la descripción necojita blog patrocinamos jajaja si estabas escuchando esto ero y nesto jajaja y regresas güey y regresas al autosabotaje si güey perdón perdón Ernesto bueno entonces es como como que todos tenemos este este pedo mental de de querernos autocastigar porque sentimos que no merecemos las cosas es así de es que ya tengo esto sabes como me pasa mucho o me ha pasado la mayoría de las veces eh que me hace autosaboteo con las relaciones sentimentales que he tenido ok que estoy bien van las cosas bien bien chingón y mi cerebro dice vamos a cagarla jajaja mi cerebro aprieta el botón y dice uh todo está muy bien creo que es momento de presionar este botón jajaja botón de autosabotaje y la cago güey y hago pendejadas cuando tengo pareja este ha ido desde ponerle el cuerno desde no sé güey mentirle güey o alejarme empezar a portarme frío sí a mí también me ha pasado empezar a sentir que van las cosas demasiado bien y a lo mejor yo no estoy seguro de si quiero o no estar con esa persona para el resto de mis días y autosaboteo la relación y que crees que sea la razón o sea crees que de verdad tengamos miedo a ser felices güey pues es que porque en realidad yo quiero ser feliz güey creo que todos queremos es que ese es el pedo güey todos buscamos la felicidad todos estamos buscando el ser felices de algún modo u otro yo creo que esa es el es el la cosa más como sacada que saca de pedo ¿no? de de este rollo del autosabotaje no sé a mí me pasa mucho por ejemplo con el trabajo güey me autosaboteo muy cabrón porque a mí me gusta mucho trabajar ¿oh sí? y me gusta mucho conseguir así como tener un chingo de trabajo y cuando tengo un chingo es como que para que me echaba tantas hogas al cuello sí güey a mí me pasa así siempre entonces siempre estoy ahí a las 3 de la mañana valiendo verga porque porque te conseguiste un chingo y procrastiné también procrastino mucho creo que es la es mi forma de autosabotaje más común es que sí siento que es como también un mal de un mal de en cuanto a a nuestra generación el autosabotaje se debe más que nada a alguien lo mencionaba no recuerdo quién voy a investigarles si lo encuentro les dejo el link si no no si no pues ya se lo van a tener que imaginar que a lo mejor yo lo dije con una bata y unos lentes así de en el centro de investigaciones del podcast descubrimos que que el autosabotaje se debe principalmente en esta época a a la procrastinación y la procrastinación se debe más que nada a cómo se ha creado esta generación el hecho de que nuestro nivel de atención se ha retenido a 8 segundos o sea solamente podemos poner atención durante 8 segundos así que si tú ya superaste los 8 segundos escuchando esto escuchando el podcast felicidades amigo o una de dos o te interesa o el camino del éxito es para ti es más tenemos una promoción el día de hoy si tú dejas tu like en este momento si tú dejas tu like en este momento precisamente tú vas a dejar de procrastinar pero solamente durante un un mes güey ¿estás consciente de lo que te estás autosaboteando? no, no, no yo confío en la gente espera ¿qué tal si alguien está procrastinando escuchando esta mamada? no, es que tiene que escuchar y poner atención entonces si tú si tú dejas tu like en este momento vas a dejar de procrastinar durante un mes pero no dejes de escuchar el podcast claro y si te suscribes vas a dejar de procrastinar hasta dentro de dos meses pero yo lo quiero si activas las suscripciones vas a dejar de procrastinar durante un año no mames si güey es una promoción que les traigo el día de hoy por favor no la dejen pasar solo hoy solo por el día de hoy y solo hoy entonces volviendo al tema güey o sea el aparte de que tenemos este pedo de la procrastinación también siento que tiene mucho que ver el el autocastigo el decir es que yo no lo merezco o a lo mejor si me dieron la posición o a lo mejor si me dieron la tocada o a lo mejor si tengo esta pareja pero siento que no la merezco porque he sido una persona bien mierda y me he portado bien mal entonces siento que que no tengo que arruinar todo mandar todo a la verga si creo que también otra cosa importante a veces siento que volvemos al tema de la toxicidad hay veces que el autosabotaje va a implícito con una una necesidad por recibir aprobación no güey es como por por recibir ese cuando la cagas lejos de esperar que te digan no mames güey la cagaste porque esperas como recibir el deer todo va a estar bien el querer lástima güey si no crees que también sea un poco de eso es que mira yo siento que va más allá porque el autosabotaje como lo indica el nombre es como auto propio como yo mismo me estoy jodiendo las cosas a mi y muchas veces a otras personas no les va a afectar que yo pierda mi posición bonita en el trabajo se la van a dar alguien más y el trabajo lo va a hacer alguien más a lo mejor cuando se trata de parejas pues sí porque estás jodiendo la relación con otra persona ahí sí siento que ya puede ser como más más intenso creo que es que es es autosabotaje a diferentes niveles debe haber como un autosabotajeómetro bueno si es una buena idea si el autosabotajeómetro es desde cuando no afectas a nadie con tu autosabotaje que solamente es por ejemplo desde empezar una dieta sabes que voy a empezar una dieta voy a empezar a hacer ejercicio voy a empezar a practicar guitarra y poco a poco lo vas dejando estás empezando a tener resultados y a lo mejor te da miedo el éxito el ser tan bueno el que voy a hacer cuando ya sea bueno que sigue después de eso y te da miedo la responsabilidad entonces sabes que pues dejas de hacerlo dejas de en otros casos que he tenido o sea he estado en bandas dejar los ensayos o dejar he dejado a los güeyes plantados en las tocadas si me tocó si yo si porque no quería ir o sea era era el nervio y aparte el saber que tanta gente iba a ver ese día que no no quise ir a mi me pasa por ejemplo yo últimamente ya no tengo mucho tiempo que no me pasa pero cuando era más joven si me llegó a pasar que iba a salir con alguien una chica o me quedaba de ver con alguien y no sé me quedaba de ver no sé como tipo 5 y era en las 5 y estaba en mi casa y como que y si no voy ajá y si le pongo un pretexto y si le digo que algo pasó yo lo hago muy seguido mucho eso si me llegó a pasar varias veces más cuando estoy como empezando a conocer a una persona de que empezamos a platicar empezamos como a tratarnos y vemos como que hay química chida y luego no pues hay que vernos sí 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 y no sé esto es un lunes pues sí vamos a vernos el sábado y el lunes estás así como sí sí y el martes dices sí está bien lo voy a hacer y el miércoles dices sí 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 lo voy a hacer ya para el jueves estás el jueves estás así como cómo me voy a zafar de ese compromiso o cómo le digo que no ajá y si le digo que tenía otro compromiso tutorial de cómo pescar una fiebre te pones mostaza en las plantas de los pies y si no esto te da fiebre no vamos en serio eso lo leí una vez cuando estaba en la secundaria remedios para la fiebre remedios para la fiebre con leche voy a dejar un link en la descripción de cómo causarte enfermedades de cómo enfermarte a ti mismo cómo autodestruirte pero a nivel físico dejen su comentario si necesitan ese tutorial en su vida sí sí si llegamos a autosabotaje queremos darles un mensaje no lamenta pues hay que ser realistas es lo que la gente quiere autosabotarse yo solamente le doy a la gente lo que quiere tú estás escuchando esto con culpa tú que estás ahí en tu casita en YouTube sentadito en el camión en tu casa yo sé que por dentro estás diciendo oh sí no mames si me autosaboteo bien cabrón y sé que vas a ver ese video en donde yo propongo maneras de cómo enfermarte para que te den tu incapacidad hay plantillas yo tengo por ahí la plantilla sí güey pero no te pagan la incapacidad es mejor enfermarte que te la den sí va a funcionar jefe si estás escuchando esto no me das caso yo sí me enfermo pero no güey o sea te digo es ese pedo de que estás como que ya llega el mero día es así de ah nos quedamos de ver a tal hora y te estás haciendo bien pendejo en Facebook güey no te has metido ni a bañar no has ni planchado la ropa que te vas a poner y estás ahí valiendo verga güey yo muchas veces me quedé en el baño así como que esperando que no pasara güey y con el teléfono se dio ah verga que le digo ya son las 5 güey tengo que llegar ajá y te dices como de ya vienes ya vienes ajá sí porque sabes que la persona está ahí esperándote güey sí güey que tú dices es que y te armas de huevos güey de valor y le mandas una excusa bien pendeja hay dos escenarios o le mandas una excusa bien pendeja de no voy a poder ir discúlpame de verdad espero que no te enojes porque es que mira la formalidad güey sí no y aparte la historia que te avientas güey es que haz de cuenta que tengo unos problemas en mi casa te platicaría pero es muy extenso entonces no tiene caso no te quiero molestar con mis problemas de verdad espero que entiendas y la otra persona se pone en plan así de no sí yo entiendo yo yo sé aunque hay banda que es muy intensita güey y también que su pinche madre ahora otra cosa que viene después del autosabotaje güey es cuando tienes que enfrentar güey la consecuencia de estarte saboteando por ejemplo en este caso de la cita güey llega un punto donde vas a tener que ver a la persona güey donde va a haber un comentario de sí güey te acuerdas una vez que me dejaste plantada o plantada es como de verga y se vuelve en un momento bien incómodo así como de aunque por ejemplo te vale verga bueno no sé si presiona no pero si sientes un poquito de culpa ¿no? yo sí la siento sí siente incomodidad güey sí yo también y es que te digo también yo siento que el autosabotaje va como al miedo del compromiso como que ya vas vas bien ya llegaste al punto de la cita ya hubo una segunda cita una tercera empiezas a salir se empiezan a llevar bien y ves que la persona se empieza a encariñar de ti y tú dices tal vez no es lo que quiero tal vez no es algo que yo quisiera en este momento entonces voy a buscar la manera de alejar a la persona pinche link está loco link en la descripción link de link en la descripción el link de link es un gatito hermoso pues sí es como te digo entonces ya como que ya van tres cuatro citas güey y llega ese momento en el que la persona sabes que te lo va a proponer es más ya hasta lo sientes tienes un radar güey para estar así como de esta persona se te va a declarar y ahí es cuando frenzoneas a la persona link en la descripción si quieren saber sobre la frenzone tenemos un podcast sobre eso sí con la doctora honoris causa de vi lópez muy bueno por cierto muy buena colaboración esa mujer tiene sabiduría frenzone te amamos te amamos si estás escuchando esto espero que sí te amamos oye güey me enteré le pido una disculpa toda mi vida pensé que se llamaba devora no si se llama debi si es un nombre real banda si la conocen si se llama debi pero yo le digo devora no es por molestarla porque después de diez años pensé que era como su apodo algo así no como tú eres vacío sucio saludos debi un besote entonces este pues pues volviendo un poquito al tema tú crees que el autosabotaje es consciente o es inconsciente yo pienso que va de los dos sí es parte de los dos porque eres consciente que estás valiendo verga y no quieres hacerlo pero a la vez eres inconsciente porque no sabes por qué estás valiendo verga pero en realidad tal vez sí lo sabes y tu cabeza trata de ocultarte el hecho de qué estás haciendo para valer verga y ahí entra el punto de la inconsciencia ¿no güey? sí como la gente es tóxica inconscientemente la gente te frenzonía inconscientemente la gente creen fake news inconscientemente entonces ya nos estamos metiendo en pedos psicológicos de hecho el fin de temporada les vamos a hacer un nuevo spoiler tiene que ver con problemas psicológicos vamos a tratar un problema sobre depresión y ansiedad para que estén al pendiente depresión ansiedad y suicidio una vez yo yo escuché que el rollo este hay como varios tipos creo que es el principio de los tres cerebros ¿es el yo? ¿el super yo y el ego? ¿es algo así? no recuerdo eso es como más aplicado en marketing pero no recuerdo cuáles son nosotros dos cerebros les mentiría criaturas si les digo algo así pero sí recuerdo bien el tercer cerebro que es el cerebro reptil que es nuestro cerebro reptiliano iluminativa 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 fuera de mamada si es un concepto que se utiliza en marketing y habla de de todas nuestras decisiones pero instintivas o sea según este pedo dice que el 80% de nuestras decisiones son inconscientes entonces esto se aplica al marketing o sea la decisión por ejemplo de casarse es la decisión más estúpida que puedes tomar tomar porque la tomas no consciente o sea tú aparentemente eres consciente si amo a esta persona y quiero compartir mi vida con ella pero no ajá pero no o sea lo estás pensando como un rollo más reproductivo o de estatus que de verdad querer ser feliz o querer compartir tu vida con alguien entonces la gente la mayoría de las veces no se casa porque ame a la persona sino porque su cerebro inconsciente le está diciendo júntate con alguien porque necesitas reproducirte y que se mantenga la genética sí porque a fin de cuentas somos animales y tenemos como este gen de preservar la especie pero a la vez lo combinamos con lo social que es este pedo de casarte de presión social presión social de real sí sí es como este rollo es que no sé yo siento que ¿cómo explicártelo? más que nada también siento que el autosabotaje tiene que ver con las altas expectativas que las otras personas ponen en nosotros eso es un punto muy cabrón y nos presionan socialmente eso es muy cierto a querer adoptar responsabilidades que a lo mejor en un principio no creías pero te hicieron creer que tú querías llegar a esa meta estás preparado como para afrontar uno sientes que estás preparado a lo mejor si tienes las capacidades pero personas a tu alrededor que son tóxicas te hacen creer que no lo eres eso pasa bueno yo lo veo mucho una vez por ejemplo yo fui a clases de pintura y recuerdo que en el grupo de pintura había un chavo que pintaba muy muy verga pintaba muy bonito y estábamos como en temporada de entrar a estudiar yo entré a estudiar artes y entonces yo estaba bien emocionado porque iba a entrar a estudiar artes y dije güey deberías estudiar artes entra conmigo y la chingada pintas muy chingón y me dice no güey yo voy a ser dentista y le digo güey pero te gusta ser dentista y dice no es que toda mi familia son dentistas entonces dices no mames o sea pintas muy cabrón morro o sea neta pintaba muy chingón tenía el don así nato y lo dejo de un lado güey por seguir una profesión familiar y entonces ahí dices o sea estás dejando de lado lo que te deja feliz y quién sabe si ahí se autosabotea dos veces o sea primero el hecho de autosabotearte porque sabes que tienes el don de hacer algo y no lo estás haciendo y más delante al momento de estar en una profesión en la que no quieres a lo mejor si te vuelves proficiente y eres bueno pero no te gusta y lo vas a dejar y fíjate otra cosa que hasta parece mamada pero el tipo era zurdo entonces recuerdo que me hizo un comentario que decía es que me da miedo porque las herramientas para hacer endodoncia y todos esos procesos es muy cabrón que las consigas para surdos porque todas están hechas para diestro o sea hay exclusión dentro de los dentistas no quieren a los surdos no digo que sea así güey pero eso es un comentario que me hizo que tenía miedo de eso de que no encontró o sea de que batallara para ejercer una profesión güey a la que no quería y todo iba en su contra y dices no mames morro o sea qué pedo ¿por qué haces eso güey? o sea bueno te digo entran ya factores como decías o sea cosas de prisión social en este caso pues fue su familia no y el apego emocional que puedes tener y que sabes que a lo mejor al momento de que puedes lograr tu meta pues vas a tener que dejarlo o sea volvemos a lo mismo a lo del acelerador y el freno o sea son los dos pedales y lo estás presionando ¿sabes qué? pues yo tengo ganas de ser exitoso ¿no? pero al momento de ser exitoso pues tengo que trabajar más entonces para trabajar más a lo mejor tengo que dejar mi vida social no quiero dejar mi vida social pero quiero éxito en el trabajo y a la hora de la hora ni tienes éxito en el trabajo ni atiendes tu vida social ¿sabes qué? no pues quiero desarrollarme quiero abrir mi negocio este quiero viajar quiero viajar pero no me quiero salir de mi casa porque no quiero dejar a mi mamá porque no quiero dejar a los demás porque a lo mejor hay una problemática dentro de mi familia que no me deja irme a otro lado y empiezas a justificar ¿no? ese es otro tipo de autosabotaje que va ligado también como dices con lo emocional esas ocasiones y a mí me ha platicado gente que le dan oportunidades muy chingonas como de no sé irse a Italia como irse a España irse a hacer cosas que les gustan a ellos pero luego dicen no es que voy a dejar a mi mamá sola o no es que mi papá copa el bar o X cosa ¿no? hay a veces el hecho de como querer tú ayudar o no no lastimar a la gente que te importa y tú te estás generando ese autosabotaje es como lo que decías de la persona tóxica que que trata de hacer todo bien y está luchando por causas sociales pero no está haciendo nada en realidad porque por sí mismo por sí mismo exacto está muy cabrón ese pedo sí estamos bien rotos es que las personas estamos rotas sí la verdad que sí criaturas si ustedes se identifican con todos estos desmadres por favor déjenos ahí su comentario vamos a transmitir esto por Facebook sí vamos a transmitir esto por Facebook dejen ahí su comentario y de igual manera ahí en el en YouTube también pueden dejar ahí su comentario platíquennos cómo se sienten te creo que es muy chido ¿no? sí es padre leerlos escucharlos identificarse por ahí alguien me hizo un comentario este ayer de que no se le hacía también haberse expuesto este en cuán tóxico podía ser le digo no 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 está bien porque todos somos tóxicos de algún modo sí todo mundo de algún modo nosotros saboteamos un poquito y todos somos tóxicos todos frenzonamos todos compartimos fake news y lo que se viene en delante y todos los temas del podcast que precisamente ese es el pedo de hablar de cosas que a todos nos pasan que a lo mejor nos da kiki nos da miedo nos dan ansias admitir que que hacemos o nos pasa de hecho este este podcast es eso ¿no? como de hablar de cosas que no decimos normalmente que no exponemos porque nos da miedo porque da miedo hablar de hablar de cosas es que es como desnudarse ante las personas estamos tú y yo desnudos ante internet hola si por ahí si usted vio mi pack en tumblr eso es una historia real si compartimos mi pack en tumblr que hijos de su puta madre está bien no hay pedo link en la descripción no el link de mi pack en la descripción no ya lo reporté quien sabe yo creo que por ahí si por ahí literalmente internet ya me vi para los que lo alcanzaron a ver pues salud no pues que les aproveche fines recreativos lo que sea ya sé criaturo pues a ver tu reflexión sobre el autosabotaje el día de hoy bueno siento ay no sé cosquillitas en siento estoy sintiendo un prolapso no lo vi venir a lo mejor si hubiera estado atrás no tranquilo tranquilo no bueno el autosabotaje siento que es algo que pasa también a ciertas edades sobre todo cuando tratamos de encajar de manera social cuando tenemos cierto punto de inseguridad social siento que es cuando somos más vulnerables a autosabotearnos y sobre todo viene cuando con las decisiones importantes pero siento que igual que todo este pedo es cuestión de trabajar en ello de identificar como nos autosaboteamos y dejar de hacerlo y cuesta un chingo de trabajo creo que son de las cosas más difíciles de la vida pero creo que cuando lo logramos también se siente muy chingo exacto y también bueno yo lo que puedo aportar para complementar un poco es que hay que aprender a identificar que o como es que nos estamos autosaboteando les digo más que nada pues el estar procrastinando es como la manera principal es el meollo del asunto la procrastinación incluso hasta nos podría dar para otro tema quien sabe a lo mejor no en esta temporada pero en futuras tal vez lo desarrollemos este hay que trabajar chavos hay que trabajar criaturitos para sí echenle ganas de verdad yo creo que todos queremos a fin de cuentas ser felices y siento que una parte de dejar de ser bueno de autosabotearnos en la vida es ponernos metas pero metas reales sí hay que ser realistas yo creo que más que nada también es eso ser realista el saber que de qué somos capaces a qué quiero de verdad lo quiero y qué responsabilidades me va a traer y saber si puedo afrontar esas responsabilidades y tener huevos sí al final tener los huevos así es queridos bueno pues yo creo que sería todo por el día de hoy los estamos leyendo en los comentarios por favor déjenos su like muchas gracias criaturas este podcast fue un poquito menos menos extenso que el anterior no los queremos aburrir mucho sí nos pasamos de de vergulis con el anterior de una hora pero bueno muchas gracias de verdad por escucharnos por estar aquí por compartir por comentarnos y pues nos vemos en el próximo podcast así es muchísimas gracias por todo dejen su like suscríbanse si no lo han hecho aún claro que sí ya 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 di la promoción el día de hoy entonces si ustedes no recuerdan la promoción por favor regresense al minuto 13 que fue cuando la hice ¿neta? sí sí claro no estoy muy seguro de si hicieron el tema pero si no no creo que haya sido antes de eso ustedes lo vuelven a escuchar todo criaturas muchas gracias los amamos con la vida sí yo los amo con todas las tripas nos vemos en la otra chao chau chau chau